Domingo 17 de mayo, dos meses de confinamiento ya y aprovechamos estos ratitos para poder salir a la montaña como estáis viendo estos últimos días y vuelvo a encontrar otra historia dentro de mi zona. Cualquier día, yo que sé, saco de aquí y vete a saber. Fijaos lo que acabo de ver ahí abajo. Eso. ¿Qué es? Pues ahora lo veréis. Son otras ruinas que he encontrado. No llevo el calzado adecuado y me voy a matar. Fijaos lo que acabo de encontrar aquí. Una edificación. A ver, que aquí no lo veis bien. Ahora. Vale, esto es un muro de algún tipo de vivienda, casa o a saber que está, os lo juro, pero perdido en un agujero aquí en medio. Es que fijaos cómo estoy rodeado de vegetación absolutamente por todas partes y el único sendero que hay es este de aquí, que es por el que he venido yo, y arriba hay una pista forestal un poquito más ancha donde no circulan vehículos. Bueno, tengo esta pared aquí delante y he estado mirando y mirando y no se me ocurre qué puede ser. Lo único que deduzco es que puede ser, o que fuera en su tiempo, algún tipo de casa o masía o finca, no sé. Y esta parte de aquí, que está totalmente en ruinas, ahí tenéis. Entonces esto es una pared de piedras, por lo que entiendo que por aquí seguiría el muro, haría la esquina para allá, y aquí veis, quedan tejas del techo. O sea, esto debe tener de año, pues, wow, creo que sé, 150 o más. El tipo de piedra utilizada, vale, que está con barro, o sea, que imaginaros, no había ni cemento. Y he descubierto por aquí. Ahora mismo estaría, yo entiendo que estaría dentro de la finca ahora, eh. O por lo menos en una parte de ella. Y esto de aquí. ¿Veis todo esto de aquí? Esto sería una pared, un muro, que continuaría para allá. Vale, está comido por la vegetación, toda esta vegetación se ha comido todo lo que sería el interior. Y aquí hay una especie, hay un arco, donde ya a lo mejor, pues, guardarían, vete a saber, pues, no sé, bebidas o agua, no sé, o hierbas para los animales, no sé, cualquier cosa. Vamos a bajar por aquí. Estoy pisando, pues, todo lo que sería el interior de la vivienda, exactamente. Mira, para que veáis. Por aquí a veces se abre la veda del jabalí. Vale, este señor se lo olvidó recogerlo. Vale, lo voy a coger yo. ¿Veis? Ahí tenéis la pared. Y todo esto de aquí, pues, está lleno de trozos de, pues, de lo que era la casa esta. ¿Veis? Este tipo de muro, de piedra, perdón, para construir los muros. Que en este caso es totalmente mixto, lógico. En aquella época, pues, fijaos, tiene piedras de todo tipo. Vale, vamos a hacer su enzuma, a ver. A lo cute. Vale, eso es lo que queda del muro. Bueno, si alguien sabe, los que sois de la zona como yo, esto que era, pues, me lo decís. Porque no tiene nada que ver con el abandono que tenemos. Aquello es un abandono. Esto es una ruina. Son cosas diferentes. Y nada, voy a proseguir a ver cuántas más cosas voy a encontrar. Porque, desde luego, estoy alucinando. A un kilómetro o dos de mi vivienda. Todo lo que pueda haber por aquí. Madre mía. Bueno, un saludo y seguimos investigando.